Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay de Captain Tsumasa Dream Team y vamos a continuar después del nefasto Dream Fest que he tenido tanto en el móvil como aquí en la cuenta de YouTube pues vamos a continuar, la vida sigue habrá un Dream Fest el mes que viene, el día 31 todos los Dream Fest son en las mismas fechas siempre a ver si en esas tengo suerte y ahora a lo que estoy es nuevo evento, evento de secundaria y nueva ruleta federativa ¿Qué buscamos en este episodio? Bueno, tengo un ticket SSR que os había prometido que giraría en el siguiente vídeo después del Dream Fest aquí lo tenéis Estuve unos días para grabar porque estuve farmeando bastante el tema del evento de secundaria entonces no encontré un momento adecuado para grabar aparte fin de semana gustaban más cosas aparte puse a hacer un día de WWE también subí algún vídeo suelto de hecho el domingo ya ni siquiera grabé y, o sea, bueno, no subí nada y vamos allá entonces vamos a hacer la ruleta eh... mierda no me he fijado en que salían los FPS los FPS de cuando grabo ahí arriba bueno, da igual no importa aparte me he equivocado opción no sé por qué me he metido en federación si donde me tengo que meter es en ruleta pero bueno en fin como estoy... estoy hablando pues a veces no me concentro en lo que estoy haciendo realmente en fin bueno, ahí tenéis la ruleta esta del banner de secundaria que no vamos a tocar y nos vamos a ir directamente aquí tengo 85 tickets y me tiene que salir Misuji el Misuji federativo Misuji que su estadística fuerte es el regate es lo que vamos a buscar vamos a buscar eh... el regate contra... contra este perso... con el... o sea, buscamos oh, oh, oh es que justo iba a hablar y acabo de ver que me ha salido el ancoiris vamos oh, yeah oh, yeah arcoiris puede ser a la primera a la primera, a la primera no, tío joder empezamos ¿qué tengo yo con las ruletas últimamente? madre mía lo único interesante bueno, aparte de ese Roberto eh... de esa libreta de Roberto eh... es ese... es ese Ishizaki para... para fortalecer al Ishizaki que tengo para el evento de secundaria en fin vamos a tirar otra ruleta a ver si sale esta vez ah... basura bullshit 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 ¿qué? venga, Roberto ah, que me da nada Roberto, te odio en fin a ver no me va a dar nada en esta ya no sé ni para qué estoy esperando si sé que no me va a tocar nada madre mía Zangief es el peor jugador del juego tranquilamente pobre Zangief es malísimo el pobre y Zangief en el World Youth en el torneo en el torneo juvenil este de torneo mundial juvenil en fin bueno, la semilatoria es de Asia pero bueno en fin vale, esta tía puede ser buena Taro, tu pierna ¿qué pasa? todo el rato está Suase diciendo tu pierna ¿en serio? no me va a tocar nada ¿estás de coña? joder y para eso me emociono yo con las mejillas nada nada uh vamos ahí está la suerte por fin por fin madre mía voy a ir con bailo espectacular y entrada tan posa a ver genial porque este Misuji va para para cubrir el sitio de de pier porque el pier que tengo es bastante flocillo es de es de raid y bueno este como es de federación en Misuji pues es un poquito mejor y que tengo ahora también alguna habilidad defensiva me ayuda bastante para defender en determinados casos vale me ha tocado el holandes ese o sea Van Dick Dick solo digo eso jajaja por fin me acompaña un poco la suerte bueno pues como me siento afortunado vamos a hacer otra cosa en este vídeo vamos a girar otra ruleta pero esta va a ser no va no 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 va a ser la de los banners no no os emocionéis va a ser esta vamos ticket SSR dame algo bueno dame un MCD dame un MCD por favor en este evento por cierto dan a Morisaki dan un Morisaki SSR que es de evento es es un bastante cutre pero para tener de suplente para que tenga habilidad de energía está bien así que no necesito ya un portero suplente un MCD es que lo del portero ya se acabó en el vídeo anterior no en el vídeo anterior sino en el vídeo anterior se hace dos vídeos de su plaza vamos un MCD un MCD un MCD no tío porque porque ahora que no necesito porteros se ha vencido el peor de todos porque si no fue a Wakabayashi aún decía joder que de puta madre o o Gino Gino me valía incluso en serio ya lo tengo en el móvil madre mía bueno en fin no me puedo quejar me ha salido Misuji a la tercera tira de 10 así que el resto de tickets me los guardo para me los guardo para el futuro bueno pues estamos aquí de vuelta han pasado un tiempillo desde que grabé la parte anterior que va a ser de este capítulo pero bueno ya tenemos aquí cosas potenciadas chetadillas tenemos aquí a Müller ya ha evolucionado a UR aunque bueno los que hayan visto mis streams de Twitch pues ya lo habrán visto en acción porque bueno abajo en la descripción está mi canal de Twitch por cierto por si queréis echar un vistazo a mis dietos nocturnos de su casa sin micrófono donde juego liga y online muchas veces y bueno a ver más novedades el calz este nuevo que me han tocado en el Dreamfest que bueno no es mucho mejor que el otro pero bueno tiene un tiro y tiene un regate le he metido la entrada del otro calz y ya está tengo un medio centro más completo por así decirlo y tengo a Morisaki en el banquillo que con la habilidad esta de darle un 5% de estamina a todos los jugadores de mi equipo lo cual viene muy bien sobre todo a mis dos puntales Müller en la portería para su blocaje molino y el tiro de fuego de Snyder vamos a jugar creo que ha llegado el momento bueno aquí están jugando están jugando para el libro para libros bronce de evolución interesante bueno vamos a vamos a ir a online y vamos a jugar un partido no creo que juegue dos porque no voy muy sobrado de tiempo así que vamos a jugar un partidito sin más y pues aquí paz y después gloria vamos a ver con que nos encontramos espero que no me toque un equipo demasiado demasiado potente cuando digo demasiado potente digo algo de yo que sé 470.000 o así casi 500.000 pero también espero que no me toque uno de 200.000 o así o sea que sea algo más o menos de mi nivel estaría bastante bien la verdad vamos a tener paciencia vamos a esperar y a ver que nos toca que nos toca algo bueno please algo bueno pero que no sea demasiado bueno digo más que nada porque hoy quiero tener el día tranquilo no quiero no quiero tener que enfrentarme a los típicos tryhards con jugadores de Dreamfest ahí a a niveles desorbitados 383 está bien no es no llego ni a 20.000 de ventaja de general que son a estos niveles 20.000 de diferencia no es gran cosa vale vale Gino tal vale perfecto bueno vamos a empezar ni a Gino en la portería curioso que agito y a gentil ok vamos a empezar a cansar al personal bueno aquí puedo hacer pared no no tengo pared no tengo a nadie para hacer la pared genial puedo dar el pase normal vamos a hacer una vieja confiable que es darse a Snyder y tirar directamente así podemos desgastar al oponente me ha saludado antes mi oponente pero le respondí ahora porque aún tenía que tenía que empezar la jugada antes de nada no quiero fastear una jugada por querer contestar inmediatamente a un saludo en fin vale vamos a ver Snyder yo creo que no me puede bloquear mi tiro de fuego salvo que le salga crítico dorado arcoiris así que voy a tirar el tiro de fuego si por qué no pues si regateo voy a gastar mucha energía y necesito que Snyder meta los goles vale tiro de fuego ahí está bloqueo lo sobrepasamos si fácil a Snyder lo lo cheteé bastante con libros de entrenadores y gracias a este evento de hecho el ataque y el físico se lo tengo al máximo así que tira bastante bien vale vamos a ver qué le sale vale no es a crítico ni a él ni a mí puede ser gol aunque como he tirado desde el borde del área a ver si entra 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 perfecto 1-0 empezamos bien de momento es buena noticia porque muchas veces no empezamos bien de hecho lo normal es que empiece mal y luego tenga que remontar en esta ocasión empezamos bien es de agradecer y ahora por cierto él se ha metido atrás o sea en esa jugada ha metido a su equipo atrás para defender y probablemente ahora se lanza al ataque busque una estrategia más arriesgada vale vamos a ver está con aéreo regatea a Snyder no me extraña tiene ventaja de afinidad y aparte a ver no iba a utilizar la entrada de Kaiser tan pronto puede haberlo hecho de no sé vale vamos a ver creo que voy a utilizar bloqueos que ahora una ventaja de tener a Mewler en UR es que puedo utilizar más alegremente el bloqueo de Bundan y aparte con ese 5% extra de Morisaki en fútbol extremo puedo tirar puedo tirar un bloqueo sin fútbol y luego dos con fútbol y tengo energía suficiente calculado vale vamos a ver pareja de oro estoy jodido estoy jodido pensé que iba a hacer un pase con efecto al delantero oh no tío no 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 consigo bloquear no tío esto es lo que os comenté el otro día vale va a tirar esto es lo que os lo comento ahora primero quiero ver lo del tiro a ver que sale aquí va a ser gol probablemente salvo que me salga a mi un crítico mínimo plateado a ver sale crítico crítico plateado por lo menos ah fuck fuck nada va a ser gol no tiene mucha suerte si fuese crítico plateado nada me lo metes obviamente es un neotiger suit no no es ninguna broma en fin toca toca remontar bueno remontar no que nadie se vamos empatados la costumbre encaja el primer gol lo que os iba a decir ese Hyuga estaba fuera de juego en las reglas del fútbol moderno quiero decir porque de hecho aún tuvimos el debate el otro día en los comentarios de en los comentarios de 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 uno de los vídeos en el que tiré y Snyder estaba fuera de juego cuando en el momento en que disparé con un jugador rebotó en el defensa y le cayó a Snyder me decías no no es fuera de juego está bien si según las reglas de su basa si está bien pero según las reglas del fútbol moderno del fútbol de la vida real ahora mismo tú si tiras basas rebotó en un defensa y le cae un compañero si el compañero en el momento del que dio el pase estaban fuera de juego es fuera de juego aquí no las reglas de su basa son diferentes porque son reglas del fútbol antiguo de ahí la discusión por ejemplo ahora ese Hyuga estaban fuera de juego en el gol pero por las reglas del juego pues no voy a intentar regatear porque yo creo que ese Hejito va a bloquear oh no tío en serio que mal en serio si lo obvio ahí es que hubiera tirado que mal ya no sabía hubiera tirado en fin vamos a ver si robamos entrada de erizo no creo que sea robe porque probablemente buscará una pared o cualquier cosa sigue en fútbol extremo así que oh no ya se acabó buah tío ha regateado me ha tocado Kitty colorado con la entrada él ha regateado y aún así no se ha derrobado y sin ventajas ni desventajas de habilidad bueno en fin vale su basa probablemente va a intentar la pared o la pareja de oro y quedarse solo delante de Müller no se lo voy a permitir lo que os he dicho antes estando Müller detrás puede utilizar el bloqueo con más alegría ahí está se ha robado que bueno eres Bunda madre mía es demasiado bueno no es el mejor central del juego pero si el mejor central de mi corazón me encanta YouTube 42 ¿le veía tirar desde aquí? creo que no creo que le veía pasarla ¿pero a quién? ¿a Hyuga? es que creo que me voy a quedar sin tiempo no sé por qué me da que me voy a quedar sin tiempo pero voy a intentar el pase igualmente cada falla es que aparte me he quedado sin culpa del extremo pega el Hyuga pega en Pierre pero el balón pasa se me va a acabar el tiempo malditos duelos he perdido dos minutos en los duelos claro cuando el balón llegó a Hyuga ya se había acabado la primera parte una pena bueno en fin te voy a hacer cambios no ¿verdad? o sea yo creo que así estoy bien creo creo que veía estar bien vamos a ir así vamos a ir así y a ver qué sucede mi rival se lo está pensando a lo mejor hizo algún cambio no no hizo cambio ya estamos en la segunda parte vamos a ver la disposición ha cambiado ha cambiado a Gentile y a Hito de sitio ha metido a Gentile en el centro para intentar bloquear a a Schneider curioso movimiento ha metido a Hito con Hyuga vale interesantes cambios pensé que iba a pasar sinceramente vale perfecto bueno ha caído donde Misuji Misuji que también lo ha subido a UR no lo he mencionado antes pero a Misuji también lo ha subido a UR le he metido algunas técnicas de otros Misuji que tenía por ahí y aquí voy a hacer intercepción porque creo que la va a pasar no se va a jugar teniendo yo una entrada bien perfecto probamos da igual la desventaja de la afinidad da igual que su técnica es B y la mía C da igual que su técnica B estaba en nivel 6 y la mía nivel 1 no importa nada me he equivocado que ahora sea a Schneider y se ha dado mal bueno da igual pase y o sea regate y pase porque ese Gentil va a usar la defensa en ángulo recto si regateo porque Pierre va a usar intercepción y Gentil entrada ¿verdad? ahí está perfecto si porque Tsubasa con el pase y teniendo ventaja de la afinidad estaba claro que que no se va a robar el Gentil perfecto balón para Misaki vale Robson parez si porque Schneider sigue en fuera de juego una pena porque está en fuera de juego por casi nada pues el Hito se quedó un poco atrás pero ah que mal está potente debería de pasarlo ¿no? está chetado ese Robson porque si no no es normal vale 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 el karma el karma se la ha devuelto por la de Hyuga de antes no pues nada tiro el karma se la ha devuelto este Schneider estaba en fuera de juego estaba en fuera de juego por las reglas del fútbol moderno no la del fútbol de Tsubasa Tsubasa está bien que no piten fe de juego pero lol mierda tiene fútbol extremo la activó muy pronto en la primera parte así que es normal no contaba con esto la verdad joder y quítico arcoiris que barbaridad entonces lo va a parar obviamente que puta que coño que cojones saca de pasar aquí porque lo acabo de meter habiendo hecho un blocaje ese y le salió arcoiris y es gol igual por mi mejor o sea venga yo por mi encantado bueno de puta madre pues si robo el balón vale vamos a ver que hace intentaba un pase ¿verdad? sí vamos a interceptar si hay suerte no creo está en fútbol extremo hay que recordarlo o sea que van a tocar crítico es deslizante eso va a pasar probablemente Schneider no lo he chetado en defensa en las otras características pero en defensa lo he chetado bastante menos vale Napoleón contagino voy a hacer entrada porque si la pasa no lo va a tener fácil para sobrepasar a a este si hay una entrada a verla sea crítico ahí intento el regate perfecto ahí está robamos robamos y voy a ir para atrás voy a ir para atrás me refiero busco a Misaki y Misaki que construya vale antes casi me robo a un pase este Subasa un pase normal así que no me la voy a jugar y voy a ir con pareja de oro no me quiero arriesgar porque si pierdo ahí el balón puedo meterme en problemas Müller lo siento pero el único tiro que te han hecho en este partido ha sido gol y ya está porque me parece que el partido lo voy a terminar yo aquí me estoy acostumbrando a jugar como juega la gente del online que juega en plan cuando va ganando hace que las posiciones sean largas es lo que voy a hacer yo de hecho vale robson no tengo fútbol extremo por un segundo no se me activa el fútbol extremo que putada o sea voy a dar a dar a Napoleón es bastante evidente este pase pero en fin uy ah lo he regaciado curioso antes no he podido vale vamos buscamos la volea ah muy alta no da igual pues entonces vamos a buscar el pase de cabeza a Snyder creo que es mejor así creo que es mejor así porque tirar creo que es absurdo pase perfecto vale la robada gentil ni la huele perfecto perfecto minuto treinta y nueve casi cuarenta si tiro si tiro pasa el tiempo nada esto está ganado esto está ganado porque aparte llegaría al final del partido con el fútbol extremo a ver está regateamos y tiro de fuego bueno en realidad tienes desde el principio pero bueno hay veces que si haces la entrada contra un tiro el el que va a disparar regatea y luego dispara vale Gino Gino estás jodido no me has parado el tiro arcoiris antes por alguna razón y ahora el que tiene la ventaja soy yo pero yo tengo el fútbol extremo y tú no crítico plateado es un crítico yo es del bondadaria vamos a ver uh ahora la para en serio no me lo esperaba pensé que pensé que iba a entrar francamente por lo menos iba a superpasar a Gino y luego ya si pegaba el palo pues mala suerte que por cierto ningún palo en el partido de hoy algo que raro si hay que el karma me quiere premiar porque me tocó Ken cuando no necesitaba vale pasa arcoiris perfecto nadie lo va a bloquear ni de coña pasa arcoiris de este subasa potenciado con la pasiva de Misaki vale Jito vale es bastante obvio que va a bloquear así que voy a buscar el pase no voy a buscar Snyder porque considero que es una tontería porque está agotado así que voy a buscar a Napoleón por si le cae el balón a media altura y puede disparar la volea ahí está por pase crítico bloqueo crítico plateado no es suficiente perfecto perfecto voy a chutar y aparte Robson no va a estar no va a estar no va a estar ahí bloqueando molestando porque lo hemos traspasado antes con el pase de subasa perfecto vale no tiene energía suficiente para el blocaje ese verdad podrá meter Napoleón de hecho tiene que usar técnica vale perfecto perfecto no tío joder he mencionado el palo hace dos minutos verdad debía decir no se ha ido aún en este vídeo voy a aparecer ahora ya verás que risa en el tiempo de descuento y yo le digo me da igual voy ganando y voy a ganar el partido ya está ganado desde el momento en que puede disparar con Snyder ya tiene el partido ganado lo ha parado lo ha parado con blocaje normal le ha seguido crítico arcoiris y a mi solo crítico plateado y he tirado desde fuera del área con Misaki que no tiene mucho tiro pero bueno en fin hemos ganado ha estado bien ha estado bastante bien el partido es un rival igualado es un rival que tiene un equipo de mi nivel así que no se puede decir que le he ganado a alguien buenísimo pero tampoco le he ganado a un cojo mantecas por así decirlo con un equipo penoso por así ya me entendéis en fin hemos ganado y eso significa que el vídeo se va a terminar espero que os haya gustado espero que os haya entendido pronto volveré con más vídeos de Subasa mejor algún directo porque el del otro día tuvo bastante aceptación y nada nos vemos como siempre os digo por cierto canal de Twitch en la descripción hasta huevo